¡SUSCRIBETE! 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 Y antes de eso Voy a decir una norma Que tienes que estar O tenéis que tener en cuenta ¿Vale? Es sobre el tema de los legendarios ¿Vale? Seguramente estáis viendo ya la imagen Y en este torneo Solo se permiten Los Pokémos legendarios Que aparecen en la imagen ¿Vale? Es opcional que quieras llevar un legendario Que lo lleve, que no lo quiera, no lo lleve Y no pasa nada Obviamente estos son legendarios Que se permiten usar en los torneos Oficiales, ¿vale? Porque hemos pensado Entre Q y yo, realmente, Q y yo hemos pensado En hacerlo así Porque es que como alguien se lleve Un arceo, un diablo y todo eso, esto ya no sería Un torneo, ¿vale? Si en caso se hiciera un torneo solo del legendario Ahí ya creo que si se pusiera Bueno, ya con eso Aclaro, está claro Lo de las normas También ha dicho Q que En los combates del torneo Se tiene que hacer a la misma hora ¿Vale? A la misma hora que dijo en su vídeo ¿Cuál es el problema? Que Q no ha puesto la hora, ha sido un fallillo Que ha tenido Y yo tampoco sé cuál es la hora Sin que en caso, cuando suba El vídeo y no me entere Bueno, y yo me entere Mejor dicho En la descripción o en los mismos comentarios Dejo Se empezará Tardía A tal hora ¿Vale? Si en caso No se puede Pues Se tendrá que hablar Obviamente Si en caso Pasado no se puede Se tiene que hablar Y no se puede hacer más Bueno, ya Super Sonic Que te Que te enrolla Venga Los combates de la primera ronda ¿Vale? Están Crew vs. Carlito Folagoniano vs. Anime Stop Y José Pérez contra mí ¿Vale? Así que ¿Qué más decir? José Pérez En los comentarios ¿Vale? Dime a qué hora Puedes Si en caso Me entero de la hora Mírala ¿Vale? O yo te la digo Y a ver si puedes Para esa hora Si no me tienes que decir Una hora Que nos venga bien A los dos ¿Vale? Y Ya está Lo conecto No es más que decir Así que Suerte Y Y ya está ¿No? Así que Que tenga mucha suerte Cuando se espere Igual los mismos Solo digo a los otros Y a ver Como Si no sale bien Este torneo Este es la verdad El segundo vídeo Que subo hoy Así que Aparte de este vídeo Tenéis Ya aprovecho y digo Que tenéis El segundo capítulo De Fenix Bride Ace Attorney Y Coño Pasaros a ver el vídeo Aunque solo sea Yo que sé Dos minutos O donde empieza ya El capítulo Y sí Pasaros Que ha quedado Bastante guapo Y Me gustaría que lo vierais Y que me digáis su opinión Una opinión vuestra Sobre el vídeo Así que Bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Suscribiros al canal Que les ha gustado Enormemente Dejar un like Un comentario Lo que queráis Y nos vemos Hasta el vídeo Del torneo Que suba Así que Venga Un saludo Y hasta la próxima Adiós